Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, que tengas bonito día, hoy voy a regalar 5 pilotos a Pepe Meter, el piloto que funciona con el de meter, quien lo necesite en el comentario, simplemente deja tu ID, tu plataforma y me dejas allí, lo necesito Pinceladas, voy a escoger 5 ganadores hoy mismo, así que bueno, opina allí si lo necesitas, deja allí tu comentario Hoy te traigo noticias suculentas y por allí un chisme que escuché, ojo, un chisme no es nada oficial, ojito con eso, nada, nada oficial Primero que todo, vamos a comenzar con lo más suculento gente, después de tener más de 300 capturas de personas, pilotos que están bajando de liga De insistir, de insistir, que esto es un problema que daña la jugabilidad y la experiencia de juego de la gente que está comenzando Bueno, hoy nos han escuchado, me imagino que muchísima gente se queja de lo mismo, no sé si hay algún otro canal latino que se queje tanto como yo Pero fíjense, hoy por fin en el Discord oficial del juego, está un canal donde vamos a poder denunciar casos de jugadores que bajan de liga Así que bueno, si quieren saber cómo hacerlo, quédate atento al video que te lo voy a explicar No se te olvide, dale like al video y suscribirte al canal Ok, fíjense, le voy a dejar un enlace de invitación a este Discord por si todavía no están en el comentario fijado Y donde tienen que ir, tienen que ir a este que está aquí resaltado, donde aparece eso de crear invitación Ese canal se llama Discord News, noticias de Discord, allí hoy agosto 11 han publicado estos enlaces para ir a hacer un reporte De la gente que está hackeando el juego y de la gente que está bajando de liga ¿Cuál es la bajada de ligas? En inglés se le dice tanker, no farmer, van a hacer clic allí Los va a mandar a un canal, este canal va a tener en la parte superior, más o menos por esta zona donde está la flechita Un botón que se va a decir unirse, ustedes le dan clic allí para unirse a este canal, ¿sí? ¿Qué tiene que tener tu denuncia? Ojo con esto para que tu denuncia sea tomada en cuenta Vas a mostrar el perfil de esa cuenta donde se vean todas las armas ¿Cómo va a ser eso? Aquí está el ejemplo gente, fíjense ahí se ven todas las armas Si, le hacemos clic encima de cada robot y me aparecen todas las armas Ojito que esto es importante, armas de titán y armas de todos los robots Segundo, vamos a tener un pantallazo donde se vean las estadísticas de esa cuenta Que sería este primer pantallazo Super sencillo gente, allí aparece en qué liga está ese piloto Aparece el número o las copas de victorias que tiene esa cuenta Estas dos cosas son fundamentales para que tu denuncia sea tomada en cuenta Hay un tercer paso que es opcional, si tienes cualquier tipo de información extra que sea de importancia La puedes hacer, ojito, van a comentar en inglés porque estos son canales de habla inglesa Así que bueno, eviten por allí hacerlo en español porque quizás no le van a prestar mucha atención Háganlo en inglés y si pueden, dicen que esta noticia la vieron en el canal de Pinceladas Que estamos aquí apoyando para que hagan algo definitivo en contra de esos que bajan de liga Y son full MK2 y ahora son full MK3 Sigamos con las noticias gente Esto es otra noticia oficial Se viene al juego un piloto que va a tener una habilidad muy similar, muy parecida a rompeescudos ¿Qué piensas tú de esto? Es la solución que estamos necesitando en ligas altas donde parece que es una locura de escudos No sé si sea una solución Acá me dice que va a tener la capacidad de atravesar escudos de energía Sí, va a funcionar con cierto robot y le va a dar esa habilidad Acá tenemos oficialmente el diseño de este piloto que aparece así Bastante distinto a todos los pilotos que hemos tenido Se parece como si fuese el hermano de San Nicolás Sin tanta barba Ok, fíjense, no especifican en qué robot va a funcionar Pero ahí muestran las patas Y pues tiene pinta de ser o una edición especial o una skin que va a salir Déjame en los comentarios en cuál robot piensas que va a funcionar Yo fuese querido, yo Que fuese un piloto tipo Adrian Chong Que funcione con cualquier robot Así tendría lógica mi cabeza Porque bueno, si yo soy de ligas medias y no tengo un robot nuevo Le puedo colocar a este piloto Pero bueno, va a salir con un robot Hay que esperar cuál va a ser, sí Aquí me dice escudos de energía De verdad que no me dice escudos impenetrables Así que bueno, no sé si vaya a traspasar el escudo lila Sí, que está jodiendo tanto ahorita en ligas altas Pero yo tengo fe que sí Esta es la parte del chisme, gente Esto no es oficial Lo conseguí por allí Están, tú sabes, hablando acerca de una edición especial Del Titan nuevo Hace tiempo sacaron una edición especial del Titan Minos Sí, bastante bonita, de color, etc. Lo único que te da especial es que tiene más durabilidad Por lo cual pues yo no lo veo así tan Pero de qué podría ir Porque esto no es oficial, ojito Va a ser del Titan Muromets Y de las armas nuevas Que son tipo Vortex Y el concepto sería este Así se va a llamar, sí SMEJ Yo busqué qué significaba eso Y me aparece en Google Imágenes de dragones Así tipo mitológicos No sé de verdad Porque no conozco mucho esa parte Pero esto fue lo que conseguí Dragones poderosos Son los que aparecen en Google Déjame en los comentarios si te parece Necesario sacar una edición especial De este Titan nuevo Por allí les puedo dar un dato curioso Es que menos, ojito Menos del 5% En Liga Campeón Están utilizando a este Titan nuevo Ya que lo consideran que no es competitivo Así que bueno Eso es lo que por allí les puedo decir De esta parte Esta parte Son solamente conceptos Ojo Conceptos de Skins para el robot nuevo Que se llama Revenant Que va a venir por allí En el servidor Próximamente en el evento Yo ya lo he estado probando Gente, no he hecho videos Porque bueno Realmente no he tenido chance Pero este robot Me parece interesante Es como un tanque La habilidad funciona De 350 metros En el último test server Así que si funciona así Yo no lo veo tan chetado En la meta actual que tenemos Ya que el Fenrir Y el bendito Shell Son sumamente difíciles De destruir Y bueno Digamos que Este robot Es fuerte Mientras dura la habilidad Y luego va a valer caca Así que Hay que ver Cómo encaja En la meta Déjame en los comentarios Si tú ya lo has probado En el test server Y qué tal te parecen Estas skins Va a venir Una nueva arma Esto es Filtración Ojo Filtración Oficial De lo que va a venir Sí Va a tener un nombre Que se va a llamar Prisma No se sabe mucho De qué va el arma Pero esto fue lo que Pude conseguir Parece ser que es Un arma de energía Y puede ser Que va a disparar Un rayo Muy parecido A lo como funciona La Gecko Ojo Puede ser que sea Una versión mediana De la Gecko O puede ser Que funcione Muy similar Sí A la Gecko Déjame en los comentarios Qué te parece Ese estilo de arma Por allí En otro juego Hay un arma Así Casi que Muy igual Y lo que hace Es que calienta Al robot Sí Calienta al robot Y el robot Recibe más daño A medida que calienta Más el robot Recibe más daño No sé Si vaya a funcionar Así Es en otro juego Y bueno Finalmente Por allí Hay esta filtración De el robot Nuevo Digamos que Es una Visión De la parte De encima Que bueno Más o menos Se pueden ver En esta foto Que hay tres puntos De anclaje De arma Al parecer Sí No sé Si esto sea Definitivo Es solamente Un concepto Bueno gente Hasta aquí Las noticias Filtraciones Y chismes Que les conseguí Para este Videazo No se te olvide De darle like Al video Si te gusta Y suscribirte Al canal Eso me ayuda Bastante Nos vemos En un próximo Episodio Se les quiere Bye bye